¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¿Dónde me has traído? Pues mira Bluey es que me han dicho que aquí hacen como un show super guay. Así que he dicho, ah pues voy a invitar a Bluey a verlo. Pues vamos a jugar alcalde, pero... ¡Vamos, vamos! ¿No conoces nada de este show? Se llama Mr. Grease Game Show. Mr. Grease Game Show. Vale. ¡Hola señora Bluey! Pues nada, y aquí estamos con más gente que ha venido a ver el espectáculo. A ver, vamos a ver qué pasa. Porque yo no conozco... o sea, ¿tu amigo? ¿Es tu amigo? No, no es mi amigo. Yo es que me lo han recomendado. Ah, pues que tiene una cara muy graciosa, en verdad. No sé quién es. ¡Hola, mira! ¿Alcalde? ¿Hola? Alcalde, estamos en habitaciones. ¿Por qué? ¡Ah, mira! Ese, ese es el del show. Es un fabuloso programa de juegos. Espérate. Y pocos de ustedes, campesinos, saldrán... ¿Qué? Para que ellos que lo hacen serán grandes... Espérate. Que no vamos a ver nada, sino que el show somos nosotros. ¿Cómo? ¿Alcalde? ¡Somos parte del show! ¡No me lo puedo creer! ¡Es como el señor ese que grabó vídeo! ¿No? Estamos atrapados. Espérate. ¿De verdad? Señor alcalde... ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Esto, espérate. Esto es algo... ¿Dónde estás? Tengo miedo. Esto... Ya, he podido salir de la habitación. Hola, Bluey. Hola, señor alcalde. Pero que tengo siete años. Yo soy el número siete. Y yo soy el número... Veintidós. Ahora los dos patitos. ¡Qué guay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este juego estarás en una cinta transportadora. Tendré que esquivar los objetos que bajan por la cinta transportadora. No sé. Creo que esto da un poco de miedo, Bluey. No tendría que haberte traído. ¡Vamos a jugar! ¡Mira, está lento en la cabeza! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! Vale, vamos a estar jugando como si fuese... Ah, ya está. Ya murió. Han eliminado a algunos que estaban aquí viendo el show. Oh, no. Pero no pasa nada. Solo nos mandan a casa, ¿no? No lo sé. Tiene mitad de que no, Bluey. Alcalde, alcalde. Mira, mira. Como cada vez quedan menos habitaciones, mira. No, no. Esto es un problema, alcalde. Bluey, tenemos que llegar hasta el final del show. Es la única forma que tenemos de sobrevivir. Eso se parece al juego del calamar. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a mirar el de la derecha y el de la izquierda. El juego se llama... Madre mía, se va al gimnasio. ...mover el cubo. ¿Qué? ¿Qué? Y se toma un zumito. Hace... ¡De manzana! ¿Mover el cubo? ¿Cómo que mover el cubo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ah, salta! ¡Uh! ¡Cuidado, alcalde! ¡Cuidado! ¡Aquí va a esquivarlo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Está muy... ¡No! ¡No! ¡Uy, madre mía! ¡No! ¡Alcalde, casi! Pensé que me iban a eliminar. Menos mal que eliminaron a otros. Creo que eliminan de dos en dos, Bluey. Vale, pues no vamos a... ...que nos eliminen a nosotros, por favor, señor alcalde. Madre mía, mira. Esto está ahora súper vacío, ¿eh? ¿Cuántos quedamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Yo creo que uno, doce o así, ¿eh? Doce, doce, trece, catorce. ¡Ah! A ver. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El siguiente juego! En este juego te permitiré que los jugadores para votar sobre quién deben ser... ¿Qué? ¡Oh, no! Señor alcalde, tenemos que unirnos en esto. ¿Y qué vamos a hacer? Eh, a ver qué pasa. A ver qué va a pasar, a ver. O sea, ¿uno va a decidir? Un momento. No, eh... Te marca la flecha y luego tiene que decidir. Vamos, hay que matarlo. ¿Segura? Hay que matarlo. Sí, porque así, si eliminan a dos, ya pasaremos el juego. A ver. Hay treinta segundos, pero a mí no me deja votar nada. ¡Aquí está! ¡Matar! ¡Uy! ¡Lo siento, Arsene7972! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, esperemos que no nos toque a ninguno de los dos, ¿eh? Espero que yo tampoco. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué movimiento me asustó! ¡Lo siento, Arsene7972! ¡Ah, al! ¡Ah, al! ¡Vaya nombre! ¡Lo siento mucho! Bueno, vamos a votar lo mismo, porque lo siento. ¡Séplice! ¡Séplice! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, nos están suplicando, está muy triste! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No, otro más, no! ¡No, otro más, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Alcalde! ¡No, alcalde! ¡Alcalde, di algo, di algo! ¡Escribe! ¡Alcalde, escribe! ¡Rápido, alcalde! ¡Alcalde, así no te van a salvar! ¡Adiós! ¡No, se maten! ¡Alcalde! ¡Deme esto! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Alcalde! ¡No, alcalde! ¡Fuiste el último! ¡Tengo que conseguir ganar esto por ti, alcalde! ¡Alcalde! ¡Alcalde, con el poder de la imagen! ¡No, que me escucha! ¡Ah, pues sí! ¡Tú, tú! ¡Tú me puedes ver! ¡No, estoy como con la gente aquí un poco rara y estoy viendo como todo de fuera, como si fuera un programa! ¡Al final esto sí es un show! ¿Es un show? ¿No nos va a pasar nada malo? Eh, no, al parecer, me hacen creer como que estás eliminado, pero realmente estás bien. ¡Ahí va! Y parece como que estamos jugando a los agentes secretos, como, cambio y corto, cambio y corto, señor alcalde. Bueno, yo te estoy viendo, bro, de mucha suerte. Vale, esto es como una patata caliente. ¿Has visto que hay cucaracha por el techo? ¡No, no lo has visto! ¡Qué mal rollo! Y hay un gatito y ojos y cosas raras. ¡Corre, corre! ¡Que no me puedes! ¡No puedo agarrar el bebé ese grande! ¡Se está persiguiendo! ¡Ten cuidado, Blue! ¡Ah! ¡Ahí está eliminado! ¡Bien! ¡Has hecho bien! Vale. ¡No! ¡No! ¡No, ahora la tienes tú! ¡Dásela a alguien! ¡Dásela a alguien, Blue! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está eliminado! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Vale. ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡A ver si te lo toco otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Todo aguanta! ¡Todo aguanta! ¡Vale! ¡Se pone nervioso! ¡Sube! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Está avanzando Blue in the show! ¡Todo el mundo te está viendo! ¡Te estás siendo famosa ahora mismo! ¡Ay! ¡Soy famosa, señor alcalde! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Queda ya! ¡Queda muy poco, ¿no? ¡Queda 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7! ¡Queda un 7, señor alcalde! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Está entre los 7 mejores del show! ¡Mira todas las cámaras! ¡Hay un montón! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver! Tengo miedo Estarás jugando en un juego clásico Se tira y afloja ¡Oh, no! ¡Vamos, Blue! ¡Tienes que tirar! ¡Pero es que si mi equipo no tira! ¡Es que este es como... A ver, ¿cómo se tira aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¡Que es de uno en uno! ¡No! ¡No! ¡Es de dos en dos! ¡Ahí va! ¿Quién ganará? ¿El equipo verde o el equipo azul? ¡El verde tiene pinta! ¡Wow! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Uno ya del equipo azul! ¡Y el otro se va a ganar también! ¡Sí, ganó el verde! ¡Vale! ¡Ahora me toca a mí! ¡Me va a tocar! ¡Somos tres, alcalde! ¡Somos tres! ¡A ver! ¡Ah, pues mira! ¡Mira! 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 ¡Sí, pasé! ¡Ale! Es porque seguro que fui la favorita del público y me pusieron como nómada favorita. ¡Eso es verdad! ¡Mira! ¡Quedáis ya cinco solo! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Hay posibilidad de ganar el show! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Ale! ¿Y tú me escuchas bien con la radio? ¡Está rara! Sí, te escucho más o menos a veces rara, pero está bien. ¡Ah, vale! Es que estoy muy lejos. ¿No me puedo comunicar contigo de otra forma? ¡Sí! Está bien, pero no sé qué ha dicho porque estaba hablando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor alcalde. ¡Oh, no! ¡Cuidado que está ahí la cabeza! ¡Oh, no! ¡Tenemos que luchar contra mi papá! ¡Con pelo! ¡Con pelo! ¡Dios! ¡La cabeza me tengo apapado a uno! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre, Bluey! ¡Corre! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ira por ti, Bluey! ¡Corre! ¡Voy, corro, corro! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ale, ale! ¡Madre mía, aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay un láser! ¡Au! ¡Madre mía, esto es muy difícil! ¡Es muy difícil, señor alcalde! ¡Mira! ¡El de al lado tuyo va a caer dentro de poco! ¡Pero es que aquí solo puede quedar uno! ¡Aquí solo puede quedar uno, señor alcalde! ¡¿Tú no puedes quedar uno? ¡Sí! ¡Este es el final! ¡Vamos, Bluey, tú puedes, Bluey! ¡Vale! ¡Agarro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora otra bomba, ahí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sí, Bluey, te ha eliminado el show! Señor alcalde, tenemos que mirar mejor cuando te inviten a algún show o cosas así, ¿vale? No me tengo que fiar de lo que veo. Pero bueno, al menos me he hecho famosa.